Hola mi querida familia, bravísimo, desde este bello escenario, Tocan Cipá, les voy a hablar de aquellos famosos que aunque no terminaron sus estudios, son muy exitosos en sus profesiones, veamos. Cuando la cantante canadiense, Abril Lavin, estaba a punto de terminar sus estudios de secundaria, recibió una llamada para firmar un contrato discográfico, razón por la cual decidió abandonar sus estudios y apostarle absolutamente todo a su carrera musical. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? La princesa del pop, Britney Spears, con 10 años se presentó a un concurso de pequeños talentos y gracias a él pasó a entrar y formar parte del programa infantil Mickey Mouse Club. Britney terminó abandonando su high school en Luciana para emprender una carrera en el mundo del pop. Yo creo que ella nunca se imaginó en lo que se convertiría su vida. El protagonista de Origen, Leonardo DiCaprio, siendo un niño, protagonizó campañas de publicidad y a los 15 años entró a formar parte de las teleseries Parenthood, Santa Bárbara y Rosanne. Un año más tarde le dejó el colegio en Los Ángeles a su mamá para rodar Critters Tree. La jugada le salió redondita. A la diva tóxica Amy Winehouse le concedieron una beca para estudiar teatro, pero fue expulsada del centro cuando tenía tan solo 14 años. Los motivos no ser buena estudiante y hacerse un piercing en la nariz. Amy decidió dedicarse a la música. Lo triste de esta historia, como ustedes ya lo saben, es que sus excesos la llevaron a la muerte. El cantante canadiense Justin Bieber conquistó la fama siendo un niño, lo malo de una vida tan agitada es que ha tomado no muy sanas decisiones. Ya habiendo chuleado la adolescencia y con una carrera en ascenso, el artista no tiene intención de terminar sus estudios, ya que asegura que los estudios son todo un rollo y que él no tiene tiempo para dedicarle a eso. Victoria Beckham desde muy temprana edad quiso ser una estrella, pero fue después de ver el musical Fama cuando decide alejarse de los libros para alcanzar sus sueños. A los 17 años renunció a seguir en la escuela secundaria para estudiar interpretación y realizar además un curso de modelo. En 1994, Victoria asistió a un casting para formar parte de un grupo que se llamaría Spice Girls. Lo demás, ustedes ya lo saben, es historia. No todo en la vida del actor y director Jim Carrey han sido risas. Fue el primer actor en ganar 20 millones de dólares por una película, pero los primeros años de popular comediante fueron bastante duros. Su padre perdió el empleo y Kerry tuvo que dejar la secundaria. Tenía solo 15 años y ya trabajaba como conserje para ayudar en su casa, hasta que logró entrar al cine. Hoy tiene una gran fortuna y de su propio estudio de arte disfruta en Nueva York, donde pinta cuadros estilo pop art. Y para finalizar tenemos a la actriz Hilary Swan, quien disfrutaba de llevar una gran vida social en la escuela, pero parece que eso solamente ella lo encontraba divertido. Hilary tuvo que abandonar la secundaria por un par de motivos incluidos, que simplemente no mostraba el suficiente interés en sus materias. Y el más importante, sus profesores se quejaban constantemente de que se la pasaba hablando y hablando con otros estudiantes en horas de clase. Quizás estaba ensayando alguno de sus guiones, ¿ah? Familia, pues si les gustó esta nota, coméntenme a través de nuestras redes sociales, arroa Bravísimo City. Por ahora, los invito a seguir disfrutando con más de nuestro Bravísimo.